Bien, acá va a finalizar la sesión, doctor Raurinaldo, una sesión breve, pero por ahí con algunos puntos importantes, ¿no? Sí, buenas noches, Martín. Como siempre, gracias por estar en la sesión del Consejo. Y para nosotros, sí, de alguna manera, cada sesión tiene algún tramo importante. Y el primero a rescatar es que, como corresponde a la Ley Orgánica Municipal, se presentó la rendición de cuentas. Vos sabés que antes de mayo tiene que estar aprobada y, bueno, el Ejecutivo envió el proyecto de gastos realizado en el 2022. Hizo un pequeño resumen que yo algo vertí en la sesión, pero ¿cómo pasa con esto? Hay que pasarlo a comisión, hay que leerlo y va a generar siempre, creo que dictámenes por separado, porque es habitual que la oposición genere el pedido de la clave Rafa para conocer los datos y eso genere que no lo acompaña por diversos motivos. Pero creo que es rescatable el hecho de que un presupuesto que fue acotado a una inflación del 60%, o por lo menos que era lo que el Estado argentino planeaba por ese momento, una inflación que se disparó al más del 100%, haberlo podido cerrar de la forma adecuada y con algún pequeño superávit, creo que es importante. Un reclamo, por ahí, del oficialismo válido, ¿no? ¿Esto es así? La clave Rafa. Mirá, eso siempre ha sido una discusión en todos los gobiernos, la clave Rafa. Generalmente la oposición la pide, pero cuando está en el Ejecutivo no la entrega tampoco, porque acá nos hemos alternado los distintos partidos políticos en forma continua, y sin embargo nadie entregó la clave Rafa, porque la mayoría ha considerado que es un elemento clave que usado responsablemente informa, usado irresponsablemente se presta a la manipulación política, al chicaneo político, por lo tanto hay cierta resistencia muchas veces a entregarlo. Pero bueno, vos sabés que hay una calificación que hacen algunos organismos con respecto a lo que tiene que ver con la claridad de los números, donde la entrega de la clave Rafa es importante para pasar a estar dentro de los municipios que tienen mayor claridad en los números, sin que esto plantee que el resto genera cuestiones oscuras, sino simplemente este manejo político que hay con la clave del Rafa. ¿Interesante el proyecto presentado por Cielos? Sí, siempre estos proyectos donde uno busca recopilar datos es muy importante. Enfermedades crónicas, a medida que la población envejece, a medida que la ciencia ha logrado que la gente sobreviva más tiempo y tenemos expectativas de vida por arriba del 80%, y con medios diagnósticos muy importantes, hace que enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión arterial, se transformen en hechos de salud clave que generan mucha mortalidad y morbilidad, y un costo importantísimo porque el manejo del cáncer tiene un altísimo costo, el manejo de la diabetes tiene un altísimo costo social y económico. Tener información siempre nos va a dar la oportunidad de poder planificar los hechos de salud. El problema grande siempre que tenemos es que en el mundo ordenado, como podemos decirlo, para darle un nombre, generalmente hay centros de información, la obligación de hacer el diagnóstico y volcarlo en algún lado. En Argentina, lamentablemente, como yo lo dije en la sesión, no tenemos un lugar donde poder volcar toda la información de cada uno de los que vivimos en los consultorios, en el hospital, en las clínicas. Y creo que si hubiese un registro único donde estén obligadas las obras sociales a denunciar, los hospitales a denunciar, las clínicas privadas a denunciar, sería mucho más fácil con una historia clínica individualizada que permita decir, bueno, ubicación de la enfermedad en Arenales, en Ascensión, en Ferré, en el Distrito, en Junín, comparar uno con el otro, porque a veces el número frío no te sirve, sino que tiene que ser comparativo con otras cosas. Así que creo que nos debemos como país estadísticas serias. Vos date cuenta que todavía no tenemos números serios con respecto a, y están cuestionados todavía los números del último censo. Así que imaginate que aquellos que estamos leyendo algunas estadísticas, nos estamos rigiendo por hechos de salud recopilados allá por el 19 o el 20. Estamos hablando 3, 4 años atrás para que nos den qué pasó o cómo movernos en este momento. Por eso creo que la pandemia también generó un conflicto en el medio porque hizo un corte muy importante, pero bueno, es hora de que empecemos a juntar datos, ya que, vuelvo a repetir, estamos en la época de la inteligencia artificial, de la supercomputadora, de los grandes bancos de datos, la gran posibilidad de estar en comunicación con el mundo. Así que yo me parece que es importante. Doctor, me llamó la atención, ¿no? Es cierto, el acceso a Sopardo es el único acceso que no tiene por ahí un control de velocidad, como podría ser uno de burro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque como pasa en Arenales, las entradas largas siempre conllevan a que la gente aumente la velocidad por encima de la requerida, que deberían ser alrededor de 30 o 40 kilómetros para ingresar. Es difícil el control, así que la forma más lógica es poner en distintos lugares moderados de velocidad, que los encontrás en muchos lugares. Creo que como se hizo acá en el pueblo, que se puso ahí a la salida de Arenales, donde estaba Albadén, que se sacó, se puso un moderador y hay otros dos más de aquí hasta el acceso a la ruta 65. Creo que le corresponde también porque, otra vez de vuelta, tenemos que velar por el vecino, que es el que corre los riesgos de salud ante motos o autos que exceden la velocidad permitida en el lugar. Bien, el tema del baño es una deuda pendiente para la terminal de Ascensión. Sí, correcto, me parece correcto. Como hay acá en la terminal de Arenales, creo que tener un baño accesible para aquel que tiene que esperar o bajar de un colectivo que está en tránsito, es importante tener un baño. No es lo mismo venir a Buenos Aires, querer bajar a un baño y encontrarse que no tenés un lugar donde bajarte. Creo que es algo muy obvio y creo que le corresponde al municipio subsanar este problema. Gracias, doctor. Gracias, Martín, por estar y nos vemos en la próxima.